Llegó mi compadre, por supuesto, Chiver México Vamos adelante, damas y compañeros Continuamos avanzando con ahí Que se vengan por ahí ese cabrón Porque van a seguir ahí donde termita más Por supuesto que no Y continuamos con más para toda la banda Vamos a ver qué termita les vamos a poner Vamos a ver qué tal suena esto, eh Me canso ganso Me canso ganso Y el saludo es Para la organización Vamos a darles una cumbia chusca Comparito para la publicidad de Romero Por supuesto todos los inalcanzables de la cumbia Allá en Pesimania Así que le dí también Me canso ganso Me canso ganso Y el saludo es Para la organización Inalcanzables de la cumbia Vamos para la Con sabor Se llama mi canso ganso Se llama mi canso ganso Se llama mi canso ganso Se llama temas Los chupetones Cuando quieras Posa no Ya no digo Fantasma Lo confirmo que ruse Todos los pagos 116 Nunca van a desaparecer Venga pa' cachorro Baby es pergui Ese pito fue fantasma Más carana poli Pon y guato chico Can y vino Este cae permi Pino chichara luminosa Llego en maniguis Ese bazugo Otro de brotos peluchín Un carachín Un grosito canalo francis Trabajo morro leo Ese danuco Biclo, homie, hobby Piña Los guachitos boys Y zucar de matamoros El famoso catarro Ese gato vicky Bruno, jose, chivo Y todos los que faltaron Los chomos de la parota Soy yo Barra, mi cumbia Corjetos Y como baila Hace una noche Mucho menos un amanecer Somos los de tres n Nunca van Nos podrán vencer Siempre firmes Donde los malditos callejeros Ese Junior Winners Chino Charly Piggy Llegó el payaso Joby Es Dabby Mofis Choco Burris Y mi Caspertusa Peluche Es Destruy Siempre toda la tercera Simón Es Soy yo Barra Música 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 Bien Dice porque primero la M Se acusa Tercera la S Tomo los malditos morro Le pese quien le pese Venga pan angelito Chester Joker Tito Brisa el cruzito Que vuelve Y después Polloñis La que ella atraviesa Es el rapo y el chacal La rita Que los chupetones Siempre Apoyando Sonido Parrandero Sonido Parrandero Ya presentes Los malditos callejeros En la tercera Chimo Winter Charlie Junior Scrum De pañazo Tusa Moffis Pinky Morrie Siempre Apoyando Sonido Parrandero Por supuesto Vamos Enlantes Damas y compañeros Nos dejamos Buenas manos A la gente A continuación La presencia De mi compañero Sonido Transmania Continuamos Avanzando